Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cookie Clicker. ¿Qué ganitas tengo de seguir hasta aquí? Vale, tengo 2 millones y pico de galletas. Vamos a comprar otra banca. Oh, mira, 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 el doble de eficacia en minas. ¿Cuántos ganan las minas? 4.70, vale. 6.600, 7.100. Vale, cojonudo. Dios, tengo un montón de galletitas aquí por comprar. 99 millones. ¿Cuánto queda para el legado? Para el legado no tengo nada, eh. Para el legado no tengo nada. Nada, baby. Nada, baby. Vale, conseguí ponerlo en pantalla completa. Estaba aquí. Vale, no lo había visto. Por si no lo veis vosotros, está aquí. Vale, fullscreen, aquí. Vale, estaba en off. Bueno, no. Y no lo veía porque estaba oscuro. En fin, podemos hacer click, ¿no? Y generar... Aunque yo creo que no tiene ningún tipo de impacto, tío. ¿Sabes? O sea, 7.000 galletas por segundo y yo hago cuánto? 5 clics por segundo. No tiene mucho impacto dar clicks. Podremos simplemente esperar, charlar de la vida, comprar cosas. 2.800.000 galletas. No, ¿qué dices, bobo? 2.800 millones. No. ¿Qué me pasa, tío? 2.800 galletas. Eh. ¿Por 777? Ah, los clicks, ¿no? Lo es lo que genera, ¿no? 70.000 galletas por segundo. Ah, durante un rato. Esto fue durante un rato, ¿no? Sí. Vale. Multiplicador de producción de galletas del... Más un 1%. No ha subido mucho, ¿eh? Pero bueno, es un 1%. Luego esto te va dando otro y otro, ¿sabes? El doble de eficacia en fábricas. Los clicks aumentan más 1% de tus galletas. O sea, mis clicks hacen 80. Es que los clicks, tío... Creo que debería darle multiplicador. Vale. Y pillar un par de fábricas más. Quizá. Cuando sale la caída dorada, te lo juro que es una locura. Heraldo. 0,01. 0,01 heraldos. Y logra un generoso aumento del... Por segundo de producción para todos. Esto es lo que emprendo del todo, los heraldos. Para beneficiarte de la modificación de heraldo, necesitas una mejora especial que aún no tiene... Ah, vale. Aún no la tengo. Se genera un mensajero hasta 100 por cada 100 jugadores actuales en Steam. No sé cuántos jugadores actuales hay. Creo que el juego todavía no ha salido, ¿vale? La cosa es que tengo... No tengo internet ahora mismo. Vale. Como estáis viendo aquí, no tengo internet ahora mismo porque está... Está haciendo tormenta aquí en Toledo. Vale. En Castillo-La Mancha, ahora mismo donde yo vivo, hay tormenta, ¿vale? Lluvias, un montón, tormenta. Entonces lleva todo el día yéndose la luz, yéndose el internet y no tengo internet ahora mismo. Por lo cual, no puedo comprobar si el juego ya ha salido de forma oficial. Pero bueno, aunque haya salido, no puedo... Claro. Estoy sin internet. Estoy en modo no conectado, ¿no? No puedo... Por cierto, seguidme en Twitter. Seguidme en Twitter, ¿vale? Arroba Herier. Está en la descripción. Arroba Only Herier. Está en la descripción. Seguidme en Twitter. Vale. Claro, estoy desconectado. No puedo beneficiarme de esto. Estoy en modo desconectado. El doble eficacia en fábricas. Eso estaría bien. Mira, el doble eficacia en bancas. 14 millones. Multiplicadores del 2%. 2%. Multiplica lo que obtengas con 1.000 de 2 por 5. Esto no está mal, ¿eh? 1%. El gatete. Cuanta más leche tengas. ¿Y dónde consigues leche? Debe ser alguno de estos edificios. Seguramente sea alguno de estos, ¿eh? Lo de la leche. Debería darle doble eficacia en fábricas. ¿Cuánto genera las fábricas? Un millón y pico. Mil y pico, perdón. Porque estoy obsesionado con el millón. Vale, 8.500. Yo creo que vale la pena, ¿no? Hacer click no me vale tanto la pena. Tienes que generar un billón de galletas para el siguiente nivel, ¿sabes? Un billón. Hacer click no merece mucho la pena, ¿no? O sea, la diferencia es mínima. Fábricas. ¿Cuánto me da una fábrica? Las granjas, 1.000 galletas, ¿eh? Las granjas. Es que las granjas están bastante... Tengo 20 apenas. Eh, puedo comprarle 10 granjas. Todo lo que compras es una inversión, ¿vale? No es que estés gastando. Es una inversión para generar más. Y avanzar más deprisa. O sea, es worth it realmente. Eh, doble eficacia en granjas. Árboles de galletas. 550.000. Qué barato, ¿no? Esto lo compro ahora mismo. Doble eficacia en granjas. O sea, que las granjas ahora mismo me generan 1.400. Y el doble, 2.800. Prácticamente lo que me generan las bancas. Hombre, son 30 granjas también, ¿no? Qué vicio de juego. Se me escucha, estoy grabando. Correcto. A ver. Vale, sigo sin internet, tío. Pero bueno, menos mal que puedo grabar vídeos. Aún no teniendo el internet. Lo cual es bueno. Lo cual es good. ¿Cuánto es esto? 550. Voy a comprar 10 minas. ¿Cuántos son 10 minas? Nah, voy a comprar esto. De 9.100 a... ¡Pum! 10.500. Logro desbloqueado. Productor masivo. Vámonos. Mira, si genero casi 100.000 en nada, tío. 100.000 en 10 segundos. En menos de 10 segundos. Entonces, ¿qué es esto? Vale 5 millones. 6 millones y medio. Voy a centrarme en comprar cosas. Voy a comprar 10 minas, supongo, ¿no? Ya que es tan barato. 490.000. 10 cursores puedo comprar también. ¿Pero me merece la pena 10 cursores? Yo creo que no, ¿no? Me merecen más la pena las minas. De 10.500 a... 12.400. Let's fucking go. Vale, ¿cuántos logros llevamos? No puedo verlo, ¿verdad? ¿Dónde era? Estadísticas. Ah, sí, sí puedo. 21 de 518. Más uno. Esto... Sabores de leche desbloqueados. Leche sola. ¿Esto lo tenía yo ayer? Logros turbios. Características injustas o difíciles de conseguir. No dan leche. Horneo rápido. Uno. Consigue hornear un millón de galletas en 35 minutos. No. O sea, tengo uno nivel. No me he enterado de cuándo he conseguido esto, ¿eh? La verdad es que no me he enterado, lo más mínimo. ¿Puedo comprar 10 cursores? No me ha dado casi nada, ¿eh? ¿Habéis visto? Ha subido, creo que 200 galletas. O algo así. Supongo que lo que debería comprar ahora son granjas o abuelas. Bueno, la abuela mejora la abuela y mejora también las granjas. Igual me renta a pillar abuelas. ¿Qué vicio de game, tío? Ah, mira. Esto es leche, ¿no? Hay mucha gente, como comentaba ayer, que deja el juego abierto y se ponen a hacer otras cosas. O incluso lo dejan abierto toda la noche generando galletas. Ya no empiezo a hacer eso. Yo todo lo que consiga lo conseguiré aquí delante de vosotros, ¿vale? Ya hay mucha gente dedicada a tus galletas. ¿Me compro 10 abuelas? Voy a comprar 10 abuelas, ¿eh? A ver, de 12.600 a... 13.000. No crees bloqueado. Besos babosos. El doble de eficacia en abuelas. Estas minas obtienen 1% de galletas por segundo por cada dos abuelas. El doble de eficacia en abuelas. Ojo con esto, ¿eh? 600k y 5 millones. Doble de eficacia en abuelas. Las abuelas me están generando 1.000. No, bueno, 900. ¡Eh! Qué suerte, 52.000 galletas. El hombre alérico a las galletas. Visto por su familia. Menudo rarito. Vale. De 13.000 a... 14.700. Casi 2.000 galletas más, ¿eh? Y quiero darle esto también. Son 5 millones. Sumo de ciruela. Vale. ¿Qué es lo que es el siguiente? 20 millones. Son 20 millones, tío. Quiero comprar 5 minas y 5 fábricas, ¿vale? Para tenerlo múltiple de 10. Múltiplo de 10. Bueno, también es múltiplo de 5, ¿no? Pero ya me entendéis. Una mina. 14.900. ¿Otra mina? 15.200. ¿Otra mina? 15.400. ¿Otra mina? 15.700. ¿Y otra mina? A ver si me sale una galleta dorada, tío. Nos hinchamos, ¿eh? Antes me salió por 777 cada click. O sea, cada de estos se multiplicaba por 777. Vaya fumada. Es que cuando te salen las galletas doradas es cuando puedes conseguir las cosas caras, ¿eh? ¿Una abuela? 16K. A ver. 50, 60 galletas me da cada abuela más o menos ahora, ¿eh? Una fábrica. Mi objetivo de hoy es esto, ¿eh? Esto. Porque esto es 330 millones. Otra fábrica. Cuando antes compras las cosas, antes generas más, ¿eh? No es que en plan, no, voy a esperar para comprarme 3 del tirón. No merece la pena, tío. En cuanto tengas, pum, cópratelo, ¿sabes? ¿Por qué? 17.200. 17.700. 500 más, ¿sabes? Por segundo. Vaya vicio de juego, te lo juro, ¿eh? Qué cosa más absurda de videojuego. Qué vicio, tío. Qué vicio tengo. Dame otra fábrica, anda. Pum, novena fábrica. 18.200. Casi 20.000 por segundo ya. Me faltan 3 abuelas y una fábrica. Y alguna galleta dorada que seguro que me sale. Voy a comprar la fábrica primero, antes de las abuelas. Un porciento, qué locura, ¿eh? Mira esto, por cien. Qué locura de números, ¿eh? ¡Eh, me he equivocado! He comprado una vieja. Sin querer. Quería comprar la fábrica. Quería comprar la novena fábrica primero, ¿eh? A la décima, perdón. Ahí está. 18.800 galletas. Por segundo. 18.880. Moraría que fuese 18.888. Me faltan dos abuelas, ¿eh? Va la abuela. La próxima abuela ya serán 19.000 galletas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? 5.100 millones. Dios, qué será eso, ¿eh? Y todavía quedan cosas para abajo, ¿eh? ¡Pum! 60 abuelas. 19.000 galletas. A ver, me merecería mucho la pena alguna galleta dorada, por favor. Sí, bupla. Vale, ¿por 10 puedo comprar algo? Un millón, 8 millones. Voy a guardar para esto, ¿eh? Granja. Vamos a por 10 granjas. Que 10 granjas serán... Yo creo que en mil o 2.000 galletas, ¿no? 10 granjas. Todas las que puedo. Así 20.000 galletas, ¿eh? ¡Uh! 19.999. ¡Pum! Me falta el número 40. 40 granjas, chaval. 40 granjitas. ¿Qué os parece? 5 millones, 5 millones. El doble de eficacia en abuelas. Es que las abuelas me dan 2.000 galletas, ¿eh? Es casi lo que me da la banca. ¿Ahorra para esto? Son 5 millones, ¿eh? Una locura, tío. Pero creo que va a ser lo mejor. Porque 10 cursores... Los cursores tampoco merecen mucho la pena, ¿no? Vamos a ahorrar, ¿eh? Por 5 millones. Me va a llevar un rato. Un par de minutos. Están nuestras redes de comunicación controladas por la industria de la galleta. Según Cospirano y Cospiflado, efectivamente, podría ser el caso. No debería tardar en salirme de una galleta dorada, ¿eh? A ver si la veo. Vaya vicio el juego, ¿no, gente? Mira, con el clic derecho no pasa nada. Le das y hace como la animación, ¿lo veis? Pero como cuentas con el clic. Izquierdo. Voy a darle esto, ¿eh? Sumo de ciruela. Voy a por ello. Uf, lo que estaré bastante tentado a una banca, tío. Son 1.400, pero bueno, creo que va a ser mejor duplicar las abuelas. Sí, genero más con las abuelas. Uf, me puedo comprar una banca ahora mismo, ¿eh? Una galleta dorada. Dame una galleta dorada. Dame una dorada. Si lo estás deseando, lo estás deseando. 23 de 50. Vamos casi por la mitad ya, ¿eh? Dame una dorada. ¿Qué probabilidad tendrá de aparecer? Me imagino que tendrá una probabilidad, yo qué sé, de 0, algo cada segundo, ¿no? 1% por minuto o algo así. 28 de 50, vale. Hemos pasado la mitad ya. De lo que nos pide la abuela. Uf, estoy tentado a comprarme una banca, tío. Pero creo que me va a ser mejor. ¡Eh! Producción de galletas por 7. ¡Uuuh! ¡Papá! Logro has bloqueado galletas de la suerte. Os lo dije, estamos a punto, ¿eh? ¡Pum! Vale, voy a por bancas. O ahorro para el templo. Igual llego al templo, ¿eh? Yo creo que puedo llegar al templo. Uf, no sé, lo veo muy lejos. Creo que no voy a llegar al templo, tíos. Bah, ni de coña voy a llegar al templo, ¿eh? Son 20 millones. Podría darle esto, pero vamos. Nada, voy a ahorrar. No merece la pena el templo, yo creo. O sea, no merece la pena ahorrar hasta el templo, ¿no? O sí. ¿Podemos ahorrar 10 millones más? Le puedo dar el gatito, ¿eh? ¿Podemos ahorrar 10 millones? ¿Podemos ahorrar 10 millones? Obtienes más galletas por segundo cuanta más leche tengas. Pero ¿cuánta? Ayudantes gatitos. 22.000. Lleno de chocolate, antiguo y valioso. El templo. Voy a ahorrar al templo, voy a ahorrar para el templo, ¿eh? Es mi objetivo de hoy. Llevamos casi 20 minutos ya. El tiempo vuela con este juego, es ridículo, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo con este juego, tío? Podemos comprar 10 fábricas, ¿sabes? El doble de eficacia en fábricas. Me generan ya 5.000, o sea que serían 5.000 más. Estoy tentado, muy tentado. Estoy muy tentado, ¿eh? Nada, pero creo que voy a ahorrar, chicos. 12 millones. Creo que voy a tardar mucho en llegar, ¿eh? Vamos a tardar mucho en llegar, ¿no? Podemos darle esto y esto, ¿sabes? Trabajo infantil... ¡Trabajo infantil! Y fábrica. La fábrica es lo que más genera ahora mismo, ¿eh? 7 millones y pico de galletas. 13 millones tenemos ya ahorradas. Voy a tardar mucho en llegar al templo, tío. No sé qué hacer, ¿eh? A ver, cada segundo que pasa, estoy más cerca del templo. Yo creo que en 2 minutos o 3 minutos... No, yo creo que en más. En 5 minutos llegamos al templo. 5 minutos no es tanto, ¿no? De espera, chicos. Nos puede salir alguna otra galleta dorada y llegamos de sobra. Es que el templo me va a potenciar la galleta generada. Seguro que por 10.000, ¿sabes? El templo. Pero claro, 10.000 lo consigo también con la fábrica y esto. ¿La fábrica cuánto me está dando? 5.000. Voy a darle esto, que se lo apoye, chicos. 27.000. Nah, me compro 10 fábricas ahora, ¿eh? Logro es bloqueado, potenciador. Vámonos. ¡Eh! Día de suerte. Las galletas doradas aparecen el doble de a menudo y duran el doble de tiempo. Madre de Jesús. Claro, cuanto más genero... O sea, cuanto más compro y cuanto más mejoro, antes llego a mi meta de los 20 millones, ¿sabes? También es eso. No es que lo gaste. Sino que invierto en generar más rápido. Entonces, lo que antes me lleva 5 minutos, dentro de 5 minutos me llevará 2. Por ejemplo, ¿sabes? Y voy avanzando. Yo creo que es mejor así, tío. Creo que es mejor invertir constantemente. Voy a comprar 10 fábricas ahora, ¿eh? Si con 10 genero 10.000, con otras 10 generaré otras 10.000, ¿no? Me pondré en 37k. O más. Vamos a verlo. Quiero darle el gatito ese, ¿eh? A ver cuánto me da. Me da juegazo, ¿no? Me da juegazo. Qué divertido está. Se viene, ¿eh? Se viene en las 10 fábricas. Vea, coño. Genera, coño. Pues está brutal lo del día de la suerte. 777 millones. Qué fuerte. Mejora, galleta, mejora, mejora, mejora. Podría dar eso también, esto. Nah, se vienen las 10 fábricas. Supongo que me pondré en 38.000 galletas por segundo. ¿Quizá? ¿Se viene? 38.000, lo clavé. Lo puto clavé. 38.000. Tenemos doble eficacia en abuelas. Fábricas obtienen 1% de galletas por 3 abuelas. Wow. Y esto, las clics, vale. No se lo da todavía. Ahora genero 1.000.000 de galletas cada cuánto? Cada 20 segundos. 25 segundos, más o menos. 1.000.000 de galletas cada 25 segundos. Está de puta madre, tío. Esos son 4 millones al minuto. Por lo cual haría los 20 millones en 5 minutos, ¿no? Sin tocar nada, quiero decir. Sí, más o menos. O sea, que dentro de 5 minutos tendría mis 20 millones. Para comprarme el templo. Pero quiero darle esto y esto, ¿eh? Quiero darle las abuelas y el ratón de hierro. ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué rico! Llegamos al templo. 266.000 galletas por segundo, papi. Se viene, ¿eh, chavales? Vale, voy a darle esto también. Voy a darle las abuelas y voy a darle el templo, ¿eh? Logro desbloqueado, enhancer. ¿Ahorro para el templo? En lugar de darle lo de las abuelas. Nah, me llega de sobra, ¿eh? Me llega el tiempo de sobra, yo creo. 323.000. Me llega de sobra. Me llega de sobra, los 20.000.000. No puedo más. Soy muy lento. 10.000.000 de galletas. Vamos, me quedan otros 10.000.000, chicos. 11. No va a llegar en el bufo, ¿vale? Pero luego sí. 12. 13. 14. Quince Dieciséis millones Dieciséis millones Casi cincuenta migallitas por segundo Vamos, pues nada, tengo el templo casi Tú dale caña, tú dale caña ¿Hemos? Tenemos internet ya Habemos internet, chicos Vale, voy a mirar si está el juego ya en Steam, ¿vale? Lo podéis ver también vosotros aquí Ah, pero tengo que pasarme a modo conectado Y para pasarme a modo conectado creo que tengo que reiniciar el Steam, ¿no? Vale, lo siento Miradlo vosotros, coño Y seguidme en Twitter, y en mis redes sociales Y en Instagram, y en Twitch Y en OnlyFans Y en Patreon ¿Veinte millones se viene? ¿Qué ha pasado? Ha cambiado de color, ¿no? Luego no es bloqueado ClicOlympics, ha cambiado de color a esto, ¿no? Se ha puesto marrón, como si fuese chocolate ClicOlympiadas Estadísticas ClicOlympiadas Haz 10 millones de galletas haciendo clics Se viene el templo De 46.000 galletas Haremos Yo diría que el templo hace 10k A ver Logro es bloqueado Your time to shine ¿Cuánto hace el templo? 8.000 Casi 10k 8.000 hace el templo, tío ¿Ha rentado? ¿Valió la pena? Hombre, hago 50.000 galletas por segundo ¿Sabes? Esos son un millón por 20 segundos En 20 segundos hago un millón, tío Por lo cual en un minuto hago 3 millones Si no hago click Si hago click Mucho antes Otra banca Vale, aquí podemos pillar Podemos comprar Podemos comprar el gatete, ¿eh? Tengo mucha curiosidad por el gatete Mira el templo Aquí abajo Nivel 0 bancas ¿Cómo que nivel 0 bancas? Nivel 0 abuelas ¿Cómo que nivel 0? Eh, 0.15 0.15 heraldos Más 0.15% de galletas por segundo En la producción para todos Ah, claro Aún no tengo la mejora esta Hay que conseguirla Buscamos el gato A ver qué da Vamos a buscar el gato, ¿no? A ver qué da el puto gato ese Tengo curiosidad por el gato ¿Qué otros bufos hay? Obtén más galletas Cuanta más leche tengas Doble eficacia en templos 200 millones Eh, tengo dos leches ya Nivel 1 Leche sola Leche inicial Nivel 2 Leche con chocolate Para 25 logros Ah, con 25 logros Desbloqueas otra leche O sea, igual con 50 Desbloqueas otra Y así, ¿no? Sucesivamente Voy a jugar, ¿no? Quiero ver cuánto me da El gatete, tío Tengo mucha curiosidad Con el gatete Porque tengo dos leches ahora ¿Pero cuánto me da por cada leche? Es que no lo pone tampoco, ¿eh? Más 0.15% Cuanta más leche tengas Quiero verlo Igual es un montón Igual son mil o algo así Espero que no sean 100 Si son 100 XD Creo que lo bonito del juego Está en esto En jugarlo tú ¿Sabes? Dejarlo farmeando ahí Y hacer cosas No mola No mola tanto Vale, 54.000 galletas 54.000 a 59 Pues son 5.000 galletas, tío Son 5.000 galletas más Joder, no está nada más, tío Más 1% al... ¿Dónde puedo ver mi multiplicador? Multiplicador Multiplicador 113% Aquí Tengo un 113% Vale ¿Me compré otra banca? Sí ¿Por qué no? 60.000 galletas ¡Ey! Casi estamos en la media hora de vídeo, chicos Qué rabio pasa el tiempo con este juego Es una locura, ¿eh? Quiero comprarme dos bancas más La fábrica genera 28.000 galletas por segundo O sea, no hay nada que siquiera se le acerque Es que ni siquiera es el templo Las fábricas hacen 28.000 galletas 1.400 A la fábrica Vale Voy a por la quinta banca, ¿eh? ¿Me saldrá una galleta dorada antes de cerrar el vídeo? ¿Cómo ayer? Ayer antes de cerrar me salió una galleta dorada Fue bonito Y... La quinta banca se viene... Ya 64.000 Mira el legado Esto no baja ni para atrás El buffo este de heraldo, tío ¿Dónde saldrá? El heraldo, ¿sabes? A ver, ¿qué es lo más asequible? Esto Esto Todo lo demás es una locura de caro, ¿eh? 10 fábricas, ¿cuánto es? 43 millones Las minas son un poco ruina, ¿no? Como que no renta mucho pillar 10 minas A ver si renta pillar 10 minas Yo creo que no renta nada, ¿no? 64.500 67K Doble eficacia en minas Vale Renta por... ¡Eh! ¡Ah! 72.000 nada más ¿En serio? Qué poco Llámame Dice la abuela Doble eficacia en minas Las minas están generando 8.000 ¡Hombre! ¡Hostia! Doble eficacia Cuidado ¡Hostia! Con eso sí, ¿eh? Con eso sí que renta Pasarían a generar 16.000 Espérate, cuidado Vamos a por eso ¡Eh! Bono de vina Y nos vamos, ¿vale? Bonificación de las minas Y nos vamos Cerramos capítulo, ¿eh? Que si no, no cierro nunca ¿Cuántos logros tengo? Mejoras 23 de 613 Solo tengo un 3% De las mejoras Y un 5% De los logros Esta serie va a ser larga, ¿eh? Esta serie va a ser bastante larga, chicos Pero tenéis prisa Que no ¿Para qué no tenéis prisa? Pues esperáis Os esperáis Tarjetas de crédito resistentes a las tijeras El doble eficacia en bancas Me encanta Y dos los de oro Cajeros más altos Vale, se viene De 67.000 a 75 Vale, chicos Lo dejo aquí Ya está Que si no, no termino nunca Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chao 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 Chao